Electrodomésticos Mario lleva más de 30 años trabajando en el sector de electrónica y los electrodomésticos. Atención personalizada, instalación, mantenimiento, reparación, venta de electrodomésticos y antenas de televisión. Evolucionando para ofrecer nuevos servicios como son la televisión de pago y la telefonía móvil. Ah, y son instaladores y distribuidores oficiales de Movistar Plus para el Bajo Aragón. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. ¿Aún estáis sin planes para este fin de semana? Yo les propongo que acudan al Festival del Castillo, donde continúan las actuaciones. Hoy con José Mayuste y otros humoristas donde presentarán la comedia del taxi. Tendréis risas aseguradas. Si no, podéis acudir a la Puebla de Ijar, a las fiestas de Santiago o a las fiestas de Santa Ana de la Cañada de Beritz. Si te gusta la fotografía, acude a Torrebelilla a un curso de exposición gratuita de fotografía astronómica. En Valderrobres comienza la Semana Cultural, no te la puedes perder. Y si no, en Favara también tenéis un concierto de música clásica. Esto es todo amigos, que pasen un buen fin de semana y sobre todo sean felices. El que pasa calor es porque quiere. En Electrodomésticos Mario tienen gran variedad de aires acondicionados, instalables, portátiles y ventiladores. Acércate y déjate aconsejar. ¡Gracias! ¡Gracias!